Función a trozos, ¿por qué? Se llama función a trozos Porque tiene tres trozos Está definida por tres expresiones algebraicas distintas en tres intervalos distintos ¿Cómo se dibuja? Pues yo me hago una línea que es la recta real y digo Los puntos donde salta son el menos dos y el dos Aquí me falta poner esto y esto Cuando X es menor que menos dos, ¿cuánto vale la función? Menos cuatro Cuando X está entre menos dos y dos, ¿cuánto vale? Y cuando es mayor que dos Pues para dibujarla me cojo Y hago puntos en el intervalo En cuatro minutos En cuatro minutos os hicieron a vosotros Y ahora Para saber qué número tengo que poner aquí ¿Qué hago? Pues aquí el valor de la función es siempre menos cuatro Aquí el valor de la función es X menos dos X es menos dos Menos dos menos dos menos dos menos cuatro Menos uno menos dos menos tres Y aquí el valor de la función es X al cuadrado Y aquí el valor de la función es X al cuadrado Menos uno menos dos menos tres Menos cuatro menos cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Bueno, voy a dibujar este trozo en negro ¿Vale? Menos dos menos cuatro ¿Qué punto es? Este Menos tres menos cuatro Menos tres menos cuatro Este Esta es así ¿Vale? Fácil, fácil Ahora bien ¿Qué significa este igual? No No, no, no Que la que vale es esta Esta no vale Porque el igual está en esta parte No en esta parte que es esta Pero da la casualidad De que la parte azul El segundo trozo empieza también en menos dos menos cuatro Es decir que empieza aquí Menos uno menos tres Cero Una salió Una salió Regulera Cero menos dos Uno menos uno Y dos Cero Es este trozo ¿Qué significa que esté él igual aquí? Que esta está rellena Pero este trozo no, el 2, 4 está aquí 3, 9, 4, 16, esta es la parte de la parábola A ver cómo la dibujo, que me salga Sí, pero la parábola no Cuando la función es así, en este punto es continua Pero aquí es discontinua, porque salta No la puedo dibujar seguida Y eso es lo que os van a pedir de una función a trozos